Música Los rumores se hicieron realidad José Antonio Vick comenzó ya a meter la podadora en su partido Hay cambio de dirigente nacional Pero eso no quiere decir que ya estuvo la solución El problema continúa Enrique Ochoa Reza ha sido sustituido de la dirigencia nacional del PRI En su lugar ha llegado un político de la vieja guardia El guerrerense René Juárez Cisneros Llega para poner orden Aún no se habla de Aurelio Nuño, el coordinador de la campaña de MIT La cúpula empresarial empujó a estos cambios Cuando se supo de que habían pedido al presidente Peña Nieto Apoyar a Ricardo Anaya Porque MIT no avanzaba En la visión personal, el presidente Peña Nieto cometió algunos errores El primero, nombrar a un candidato no PRIista Sacado de su gabinete con un desprecio Haciendo un desprecio total a los viejos tricolores El segundo, nombrar a un dirigente del PRI A Ochoa Reza sin arraigo tricolor Haciendo a un lado también a las fuerzas con experiencia Y enviarle a MIT a Aurelio Nuño Como su coordinador de campaña Otro miembro de su gabinete sin experiencia electoral Son acciones verdaderamente inhibitorias para los PRIistas De décadas que se quedaron plasmados Sin poder hablar por la famosa disciplina Y es que los PRIistas son disciplinados Las encuestas últimas y los empresarios Hicieron reaccionar a los pinos MIT sigue en el tercer lugar y no avanza Ahora ha golpeado la mesa Y ha cambiado a su dirigencia René Juárez Cisneros Ex subsecretario de Gobernación Y ex gobernador de Guerrero Le toca enderezar el barco en la contienda electoral Es un viejo PRIista Que buscará conciliar a los tricolores En estas pocas semanas Y hacerlo rápido El presidente Peña Nieto Ha sufrido la avalancha informativa Por las declaraciones De la cúpula empresarial Que le había pedido alejar De la contienda a MIT En favor de Anaya El presidente ha sido contundente Ayer en vísperas del cambio De dirigencia nacional PRIista Dijo Nadie negocia conmigo Yo soy presidente Los candidatos y sus campañas Corren en otro camino Yo soy presidente de la república Y estoy dedicado a trabajar Y a cerrar bien mi administración Lo sucedido a estas alturas Sin lugar a dudas Tendrá que ser remediado Si el PRI quiere seguir en la contienda Porque el porcentaje De Andrés Manuel Se ensancha Y la del PRI Se encove Soy Daniel Flores Menezes Esta fue mi crón 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 CC por Antarctica Films Argentina